¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Iván Peña, bienvenidos a su segmento Cine al Día. Hoy los estrenos en cinemas se los queremos presentar para que ustedes lo disfruten y puedan venir aquí con confianza. Y iniciamos este segmento presentándoles Venganza Implacable. Un atracador de banco se entrega a la policía porque se ha enamorado y decide llevar una vida honrada. Cuando descubre que los federales son aún más corruptos que él, se verá obligado a utilizar sus artimañas de Exmarine para limpiar su nombre. Venganza Implacable. Los policías están dispuestos a matar a otro radio. ¿Qué son los capaces de hacer conmigo y yo? Mi amiga. No tenía nada que ver con esto. Es un evento. Estoy venido por ti. Radio silencio. High Life o Espacio Profundo. Monty y su hija Willem viven completamente aislados a bordo de una nave espacial. No siempre estuvieron solos. Eran parte de un grupo de condenados a muerte que aceptaron conmutar sus sentencias para participar en una misión con destino al agujero negro más cercano de la Tierra. High Life. ¿Estás picado? ¿Te veo como mi madre? Especial. Mucha ficción y ciencia ficción en estos dos grandes estrenos aquí en Cine al Día. Pueden visitar nuestra página web www.cinemas.com.ni para que ustedes puedan ver los horarios y disfrutar con confianza aquí en las salas de cine. Les recuerdo que hay un protocolo de bioseguridad para que usted pueda venir acá y disfrutar de las mejores películas. Nos vemos el próximo jueves aquí en Cine al Día. ¡Gracias!